A ver, piano, toca el piano Órale güey Eh, el piano, si el piano Órale güey Y ahora si, baila Baila nigga Y ahora si, baila Baila nigga Baila nigga Baila nigga Baila nigga báilame cumbia negra bailame cumbia negra báilame cumbia negra báilame cumbia cumbia Con vía, con vía, con vía, con la voz. Baila mi cumbia negra, baila al amanecer. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y segan, como tú quieras el amor nuestro segan Segan, el romance más perfecto lo segan Y segan, como tú quieras el amor nuestro segan Segan, el romance más perfecto lo segan Y el de los juegos Y segan, como tú quieras el amor nuestro segan Segan, el romance más perfecto lo segan Y segan, como tú quieras el amor nuestro segan Segan, el romance más perfecto lo segan Música 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 Para toda mi gente de Nueva York Con mucho sentido Con mucho sentimiento Música 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 No me despertarás Yo estaré Pensando en ti Ven a mí Cuando no puedas dormir Si quieres hablar Ven a mí Ya ves, amor Ahora con sentimiento No me necesito A la vez No me necesito Música ¡Combia! 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 ¡Jalado! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ven a mí, cuando no puedas dormir, si quieres hablar, ven a mí, ven a mí, no me despertarás. Yo estaré pensando en ti, ven a mí, cuando no puedas dormir, si quieres hablar, ven a mí, ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Combia! 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 ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Es el amor? Si te cons mantras vas a ver qué bello es todo depende Porque sientas ese amor Fíjate bien El arco iris tiene mil donde escoger Si ves el verde en la esperanza de contar Todo depende porque sientas ese amor El blanco es Un sueño puro que ha de hacerse realidad Es el color de la paloma de la paz Que no ha logrado transmitirnos ese amor De que color, de que color, de que color es el amor Si te concentras vas a ver que bello es Todo depende porque sientas ese amor Fíjate bien El arco iris tiene mil donde escoger Si ves el verde en la esperanza de contar Todo depende porque sientas ese amor El blanco es El blanco es Un sueño puro que ha de hacerse realidad Es el color de la paloma de la paz Que no ha logrado transmitirnos ese amor El arco iris tiene mil donde escoger El arco iris tiene mil donde escoger Y el arco iris tiene mil donde escoger Y el arco iris tiene mil donde escoger Sufres, corazoncito, si te falta mi amor Y oyes, cariño mío, si te dicen que no Dile adiós del cielo, que nos haga volver Hoy estaremos juntos, te lo juro por Dios Sufres, corazoncito, si te falta mi amor Y oyes, cariño mío, si te dicen que no Dile adiós del cielo, que nos haga volver Hoy estaremos juntos, te lo juro por Dios Sufres, corazoncito, si te falta mi amor Y oyes, cariño mío, si te dicen que no Dile adiós del cielo, que nos haga volver Hoy estaremos juntos, te lo juro por Dios Sufres, corazoncito, si te falta mi amor Y oyes, cariño mío, si te dicen que no Dile adiós del cielo, que nos haga volver Hoy estaremos juntos, te lo juro por Dios Ahí va de nuevo mi flauta ¡Plauta bacana hijo! Cron, 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 cron Y al lado ¡Ey! ¡Risco! ¡Ey! ¡Pu, po, po, po! ¡Uh! Sufres, corazoncito, si te falta mi amor Y oyes, cariño mío, si te dicen que no Dile adiós del cielo, que nos haga volver Hoy estaremos juntos, te lo juro por Dios ¡Combia, comia, comia, comia! ¡Ey! ¡Para al lado! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Ey! Gracias por ver el video 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 Y ahí suena Un poquete Eres un bombón Eres un bombón Eres un bombón Eres un bombón ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? 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 Te amo, te extraño y nunca es tarde para demostrarte que te sigo a mano No aguanto las ganas de morder tu cuerpo, besar esa boca, eso dulce sueño Pobre de mi corazón no resistirá, se romperá porque tú no lo quieres Cuánto llega, porque vuelvas, está vacía, sin ti mi habitación Hasta la luna está llorando por tu amor Y junto a ella paso noche llenas de dolor Soy un suicida en tu ausencia y enloqueció Que está atrapado entre las redes de tu corazón Por tu amor Música Música Cuánto llega, porque vuelvas, está vacía, sin ti mi habitación Hasta la luna está llorando por tu amor Hasta la luna está llorando por tu amor Por tu amor Música 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 Grupo Jalenado Música 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 Cropo calado Esta tarde te robé corazón y te haré perder la razón Haré que grites mi nombre y nunca lo olvides Recuerda que ya lo dice el refrán ¿Dónde puedo ser mi saspera? Esta tarde te robé corazón Conocerás el amor y la plenitud Es pura plenitud cuando caminas junto a mí Siente tú las mariposas cuando hacemos el amor Eres mi amanecer, eres mi razón de ser Tú te me vas a entregar y yo ya estoy perdido por ti Todo esto ya lo venimos sintiendo Ahora es seguir entendiéndonos mi amor Tú me robaste el corazón No te preocupes mi amor Quiero que pague el reloj Cuando estamos juntos los dos Cropo calado ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Esta tarde te robé corazón y te haré perder la razón Haré que grites mi nombre y nunca lo olvides Recuerda que ya lo dice el refrán ¿Dónde puedo ser mi saspera? Esta tarde te robé corazón Conocerás el amor y la plenitud Es pura plenitud cuando caminas junto a mí Siente tú las mariposas cuando hacemos el amor Eres mi amanecer, eres mi razón de ser Tú te me vas a entregar y yo ya estoy perdido por ti Todo esto ya lo venimos sintiendo Ahora es seguir entendiéndonos mi amor Tú me robaste el corazón No te preocupes mi amor Quiero que pague el reloj Cuando estamos juntos los dos No te preocupes mi amor Si tú que vienes al baile Ya ponte pronto a bailar Una cumbia bien sabrosa El caje de Bogotá Si tú que vienes al baile Ya ponte pronto a bailar Una cumbia bien sabrosa El caje de Bogotá Compre el reloj No te preocupes mi amor Compre el reloj Compre el reloj Y así suena el bajito bacano, desde Puebla para Nueva York Y así suena el bajito bacano, desde Puebla para Nueva York Música Si tú que vienes al baile, ya ponte pronto a bailar Una cumbia bien sabrosa, en Caje de Bogotá Si tú que vienes al baile, ya ponte pronto a bailar Una cumbia bien sabrosa, en Caje de Bogotá Música Cumbia, 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 cumbia Al lado Ya se va Cumbia, cumbia, cumbia Al lado Música 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 Para el lado, ¿a dónde están? ¿a dónde están? ¿a dónde están? Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existen Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba, qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo lo sé Ni cómo fue, me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Ay, na, 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 na Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Ay, qué grande es la vida Estar enamoré, me enamoré, me enamoré De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue el que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay, mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay, caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Ay, mamá, ay, mamá Qué hago yo, en esta vida Si, si, ay, mi amigo Dígame usted, ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Y yo no sé, ni cómo fue ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Pero dime, mi nena ¿Por qué no me das tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando, te sigo amando Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día, algún día Y yo no sé, ni cómo fue Y yo no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Y yo no sé, ni cómo fue Y yo no sé, ni cómo fue Y yo no sé, ni cómo fue